¡Aquí está! ¡Aaah! ¡Una más! ¡Tres, tres! ¡Dígona! 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 Por ser tú, ¿eh? Por ser tú. Bueno, vamos a tocar nuestro último single, que luego vamos a estar por ahí vendiéndolo en la tabla por ahí. Se llama Sing, Flip and Twist. ¿Ya tenéis el teléfono? Al lo menos. No te lo ha querido nada. ¡Ok! Nuestro último single se llama Sing, Flip and Twist. Unfortunately I faith since that he can show me number one, Wick and Tit. coach the beginning of the day. ¿Qué es lo que le va a dar a la 95%? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!